Gracias compañeros, en estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital me encuentro en las afueras del Instituto Nacional Agrario INAH y aquí en Comayagua están exigiendo que les paguen, vamos a caminar en este momento para poder hablar con los empleados del INAH porque al parecer les deben varios meses y les deben, ¿qué es lo que les deben Gerson aquí en el Instituto Agrario? Así es, bueno vamos sobre tres meses, ya no aguantamos, nos están sacando de las casas, no tenemos comida en la refri, la luz nos está cortando, el internet, los hipotes no pueden ni siquiera recibir las clases porque no tenemos internet junio, julio ya vamos para agosto, no es posible que nosotros sigamos siendo sacrificados, por favor páguenos lo que estamos exigiendo los empleados del INAH que nos paguen ya no aguantamos el hambre, ya no aguantamos tanta presión, tantas deudas, pónganse la mano en la conciencia y por favor páguenos ¿Cuántos empleados son los afectados? Aquí en Comayagua somos 51 empleados a nivel nacional, somos 750, una plantilla de 17 millones a nivel nacional y aquí en la regional de Comayagua son 821 lempiras 821 lempiras no están en el aire, por favor necesitamos que nos paguen, ya no aguantamos tanta esta crisis, ya la pandemia no nos está matando tanto sino esta pandemia de los faltos de pago y es por eso que estamos aquí con el sindicato, con los compañeros aquí exigiendo el pago, por favor páguenos Bueno, muchísimas gracias caballero, que les paguen, que están exigiendo este día Estamos exigiendo aquí como citraína y como trabajadores del Instituto Nacional Agrario que nos paguen los meses de junio y julio Ya nuestros hogares están en calamidad doméstica y por eso estamos exigiendo el pago de nuestros salarios Imagínense que no podemos ir al Instituto Hondureño de Seguridad Social porque el Instituto Nacional Agrario no ha hecho efectivo el pago de las cotizaciones que nos hacen las deducciones Ni tampoco podemos solicitar préstamos al INJUPEN porque tampoco el Instituto Nacional Agrario ha pagado las deducciones que nos hacen Aquí si no es el virus es el hambre que los va a matar aquí Los está matando prácticamente este gobierno porque no nos pagan nuestros salarios Imagínense, estamos en una pandemia, nos dicen que nos quedemos en el hogar pero no nos pagan nuestros salarios ¿Cómo podemos hacer? No podemos ir a consulta médica porque en el INJUPEN no nos dan consulta porque el Instituto Nacional Agrario no ha hecho la cancelación que le corresponde de las deducciones Muchísimas gracias, ojalá que les resuelvan esta problemática en el Instituto Nacional Agrario Que les paguen a los empleados porque tienen hambre, tienen que pagar deudas, luz, agua, teléfono y es importante que les paguen Darí Matute Cámaras con ustedes a Estudios Principales